Quinta y última canción en competencia, País, Perú. Escúchenme con atención porque la canción es un vals peruano, escrito en 1949 por Chabuca Granda, ícono de la música folclórica de ese país hermano, que además mantenía una estrecha relación con Chile a propósito de la relación que tenía con Violeta Parra. Para quien compuso y dedicó varias de sus canciones. En la dirección orquestal, el maestro Horacio Saavedra. Letra y música, Chabuca Granda. Con un ritmo excepcional representando a Perú, Sandra Muente nos interpreta la flor de la canela. Déjame que te cuente el inmeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria, el viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente el inmeño, ahora que aún perfume el recuerdo, ahora que aún se me hace en un sueño, el viejo puente del río y la alameda. Las minas en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela. Derramaba la insura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho de pava. Del puente al alameda, el puente al alameda, el puente al alameda. Que se estremece el ritmo de su cadera, recogía la risa de la brisa del río y al vento la lanzaba, del puente al alameda. Déjame que te cuente el inmeño, ay deja que te diga moreno mi pensamiento. A veces te despierta del sueño, el sueño que entretiene moreno tu sentimiento. Aspirame la insura y queda la flor de canela, adorname a tu casrines, matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente, llega la alameda, y el río acompasará su paso por la vereda. ¡Epa Chile! Y recuerda que las minas en el pelo y rosas en la cara, la airosa caminaba, la flor de la canela, derramaba la insura y a su paso dejaba aromas de mixtura. Con el puente al alameda, el puente al alameda, menudo que la lleva por la vereda. Que se estremece, al río de su cadera, recogía la risa de la brisa del río, y alguien con la lanzada, del puente al alameda. ¡Gracias Chile! ¡Gracias Chile! ¡Gracias Chile! Gran versión de la flor de la canela representando a Perú, interpretada por Sandra Muente, una joven peruana muy talentosa que se hizo conocida cuando obtuvo el tercer lugar en el programa Latin American Idol 2008. ¡Gracias!